desde Guadalajara, Jalisco, la capital musical de México, transmite para todo el mundo, la jalisciense más mexicana, www.lajalisciense.com La capital musical de México, veremos en producción de hoy, ¡Solene! ¡Hermanos musicales! ¡Hermanos musicales! ¡Hermanos musicales! ¡Hermanos musicales! ¡Hermanos musicales! ¡Hermanos musicales! Es un trabajo de mucho empeño de mi amigo José Cruz Caudillo para llegar cada vez a más televidentes y los que faltan, mis amigos, porque estamos creciendo en la difusión de este programa y ojalá que sean muchos, muchos años más. Bien, decirles que tenemos varias sorpresas esta noche y yo me quisiera permitir invitar a José Cruz Caudillo a este escenario porque él no lo sabe, no lo sabe y creo que mucha de la gente que está aquí no sabe. Sabemos el elenco que ya se va a presentar como Zona Cumbia, BM3, que en un momento más va a participar, los tropilocos de Tony López, la sonora de Itzel, la sonora caliente, banda Las Tapatías, banda El Pueblito y Sonics Band. Sí, vamos a pedirle por favor a José Cruz Caudillo porque él no sabe también que hay una sorpresa de parte de Sonics Band, digno representante del grupo de aquí de Sacualco de Torres. Esta noche, ellos me avisaron ayer que va a estar aquí acompañándonos y cerrando con Sonics Band, Ernesto Solano. ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Ay, qué bonito festejo! Y sobre todo, la sorpresa que me acabas de decir, no me la sabía eso. Pues mis estimados, no me queda más que agradecerles a todos ustedes y decirles que hay música para muchísimo rato. Vamos a invitar a toda la gente que se vengan de este lado, ¿saben por qué? Porque van a ver también, van a bailar al ritmo de la banda BM3 y además van a seguir regalando obsequios. Así que acérquense de este lado. Tú me dices, mi estimado, aquí ya iniciamos con los muchachos. Pues ya, ya estamos listos los muchachos de la banda BM3. Así es que por favor, vamos a presentarlos y ellos son la banda BM3. Aquí en el escenario musicales, ¡súbele, súbele, súbele! ¡Eso, eso, eso, eso! Buenísimas tardes y anoches. Somos sus amigos de la banda BM3, desde Bellavista, Jalisco, para todos ustedes. Un rato esperamos que se la pase de lo mejor. Y recuerden, no se equivoquen, ¡Mem3! ¡Inchale! ¡Inchale! Qué poca mamá, qué poca mamá, qué poca mamá, qué poca mamá tuviste. ¡Qué poca mamá, qué poca mamá, qué poca mamá tú tenés. Me prometiste que me ibas a querer, solo fingiste, me engañaste nomás. Yo de babotas que todo te creí, y era la chancla que te ibas a tirar. Pero conmigo no la vuelves a hacer, pero conmigo no la vuelves a hacer, de tu barquillo no me vas a agarrar. Me agandallaste porque me ataranté, pero qué poca, qué poca, qué poca mamá tú tenés. ¡Qué poca mamá, qué poca mamá, qué poca mamá tú tenés! ¡Qué poca mamá, qué poca mamá, qué poca mamá tú tenés! ¡Eso! ¡Y el sabor sigue siendo para nuestra gente! ¡Eso! Me prometiste que me ibas a querer, solo fingiste, me engañaste nomás. Yo de babotas que todo te creí, y era la chancla que te ibas a tirar. Yo te metiste con toditos mis cuales, y pa' compadre ninguno me dejaste. Te mochaste con todito a la banda, y ya todito trito carolás. ¡Qué poca mamá, qué poca mamá, qué poca mamá tú tenés! ¡Qué poca mamá, qué poca mamá, qué poca mamá tú tenés! ¡Qué poca mamá, qué poca mamá, qué poca mamá tú tenés! A ver, a ver, queremos ir a tanta gente que está por aquel lado A todas las que están por ese lado que se venga para acá, para el cielo Qué pocas mamás, qué pocas mamás, qué pocas mamás tuviste Qué pocas mamás, qué pocas mamás, qué pocas mamás tuviste Y a ver, a ver, toda la gente que está de este lado La siguiente guitarra que se venga a bailar Con sus amigos de la vuelta 3, 2, 1 Échale vuelo Y a ver, a ver, quiere moverse bonitamente esta tarde noche Queremos ver a todos con las manitas arriba Arriba, 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 arriba ¡Toc, toc, 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 toc! ¡Ánimos a cuargo! ¡Vamos a bailar un rato con la vuelta verde! ¡Tres, a dos, ustedes! ¡Sí! Cerca de la playa Yo conocí a una mujer Me dijo su nombre Oye, qué bello, Isabel Gustavo, vamos juntos Tú eres la chica que soñé Con tus ojos verdes Y tu mirada, Angélica ¿Quién es mi chica ideal? Con tus ojos de cristal En aquella playa No podré olvidar Mi chica ideal Con tus ojos de cristal En aquella playa No podré olvidar Cerca de la playa Yo conocí a una mujer Me dijo su nombre Oye, qué bello, Isabel Gustavo, vamos juntos Tú eres la chica que soñé Con tus ojos verdes Y tu mirada, Angélica ¿Quién es mi chica ideal? ¿Quién es mi chica ideal? No podré quizá En aquella playa No podré olvidar Mi chica ideal No podré quizá En aquella playa No podré olvidar ¡Túy! ¡Sí! Y no se equivoques ¡Mévense! ¡Chicos! ¡Musical! ¡A ver ese grito a todos los borrachos! Amigo, cantinero amigo Por Dios, traigo otra botella Que quiero platicar con ella Pues solo borracho mis ojos la ven Amigo, no más no te burles Se vio, obesearlo solo Ya soy un borracho y loco Por el abandono de esa mujer Se ha ido, ella me ha dejado En mi alma una gran tristeza Les juro que aunque me da vergüenza Estoy disfrutando este gran dolor Que viva mis penas Que viva mi dolor Que viva mi agonía Que es lo que me queda Y aquel gran amor Se llevó mi vida Y mi alma también Déjame que llore Ya borracho, loco, por esa mujer Y ya borracho, loco, mica Antes de morir Antes de morirse Antes de morirse, loco, 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 loco Que viva mi amor Que viva mi amor Que viva mi agonía ¿Qué le parece? Si vamos avanzando con más, muchachos Vamos avanzándole Nos vamos con algo romántico Con algo romántico para todos ustedes Y esto dice más o menos así Ánimo A ver, queremos ver a todas las hermanitas arriba Arriba, esas manitas A ver, ¿dónde están las manitas? Las manitas arriba ¡Se vea su cuacón limón! No llores, amor Me duele verte así Sé que te fallé Perdóname Deja que no se envuelva otra vez La luna Te voy a hacer feliz Voy a amarte más Voy a amarte más Y más Y más Voy a quererte más Y más Y más Y ya nada se interesa En nuestro camino Voy a amarte más Y más Y más Voy a quererte más Y más Y más Y eternamente Te daré Mi fiel cariño No llores, amor Te olvida ya el dolor Y seca tu llanto Chiquilla Chiquilla Deja que no se envuelva otra vez La luna La luna Y más Y ya nada se envuelva otra vez Y ya nada se envuelva otra vez escenarios e iluminación cometa número uno en la fabricación de estructuras de aluminio para iluminación y sistemas de elevación profesional gran soporte, mini jeans, cañones, hamburguesas, canasas y estructuras todo fabricado con tecnología de punta ventas directas de fábrica Avenida Veneziano Carranza 3828 fraccionamiento Veneziano Carranza teléfono 0133 3660 7410 Zapopan Jalisco surtimos pedidos por años escenarios e iluminación cometa tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa exquisitos tacos hechos a mano con masa de nixtamal número uno en tacos torteados ubicados en rayón número 339 en el barrio de las Cebollas teléfono al 01326 423 0825 en Sacualco de Torres Jalisco tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa iban caminando por la esquina de repente escucho una voz era que me hablaba mi vecina que si no le hacían un favor dijo una basurita me lastima sáquenlo de un poco por favor y que de repente se me arrima y me estaba dando detención es que mi marido no se anima necesito un buen apretón nos dimos un beso en la boquita luego les platico que pasó y cuando estaba en mi casa mi mujer me vio un chupetón y que de repente me reclama dije déjame decirte mi pasión oye mi vida no es un chupetón chupetón, chupetón es solo un moretón moretón, moretón, moretón pedazo de mi amor de mi amor, de mi amor suplico tu perdón tu perdón, tu perdón no es un chupetón chupetón, chupetón no es un chupetón, chupetón entiende por favor por favor, por favor necesito todo el show todo el show, todo el show nunca te engañaría es que mi marido no se anima necesito un buen apretón nos dimos un beso en la boquita luego les platico que pasó y cuando estaba en mi casa mi mujer me vio un chupetón y que de repente me reclama dije déjame decirte mi pasión oye mi vida no es un chupetón chupetón, chupetón es solo un moretón moretón, moretón pedazo de mi amor de mi amor, de mi amor suplico tu perdón tu perdón, tu perdón no es un chupetón chupetón, chupetón entiende por favor por favor, por favor necesito todo el show todo el show, todo el show nunca te engañaría y a ver, a ver, a ver queremos ver a todos aquellos que están por allá sentados que se vengan a bailar queremos ver ese bonito ambiente aquí en Sacualco y a todos los que están por este lado también queremos ver a toda esa gente bailar aquí a medias venganse que no les dé pena bien esto dice más o menos así ¡Váñamo! ¡Váñale, veílele! ¡Hasta que amanezca! ¡Váñame! Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto vio venir un cerquita de mí Yo vi una culebra acercándose a mí Yo grité, ay la culebra Y yo grité, ay la culebra La gente sale huyendo, mirando yo enojado Joditos asustados comenzaron a gritar Oye José, oye José, ven pa' acá Cuida con la culebra que muerde los pies ahí Yo la llevo a curruñar, se me muerde los pies Yo la tengo que matar Echa pa' allá, ven pa' acá Cuida con la culebra que muerde los pies ahí Yo la llevo a curruñar, se me muerde los pies Yo la tengo que matar Echa pa' allá, ven pa' acá Cuida con la culebra que muerde los pies Y el sabor sigue para nuestra gente de Sacualco ¡Venimos a Sacualco! ¡Venimos gente de Sacualco! ¡Eso! ¡Soy, so! ¡Uy! Yo grité ¡Ay, la culebra! Yo grité ¡Ay, la culebra! La gente sale huyendo, mirando yo enojado Joditos asustados comenzaron a gritar Oye José, oye José, ven pa' acá Cuida con la culebra que muerde los pies ahí Se muerde los pies Yo la llevo a curruñar, se me muerde los pies Yo la tengo que matar Echa pa' allá, ven pa' acá Cuida con la culebra que muerde los pies ahí Se muerde los pies Yo la llevo a curruñar, se me muerde los pies Yo la tengo que matar Echa pa' allá, ven pa' acá Cuida con la culebra que muerde los pies Y el sabor bueno Sigue siendo Para toda la gente de esta cualcoa Ánimo Ándale pues Felicidad a toda la gente que está bailando Ya se animaron Muchísimas gracias muchachos Por estar aquí con nosotros Lucy vamos a invitar a Juan Y a Ixel para que nos acompañen aquí En este escenario Vamos a dejar las chicas en medio Bueno me tengo que ir para este lado ¿Está bien así? ¿Así Juan? Vamos a invitar en este momento Al señor José Cruz Caudillo Para que entregue el reconocimiento A esta banda por su participación El día de hoy Un aplauso para recibirlos Y también un aplauso Para la banda PM3 Vámonos un poquito más adelante Porque si no nos vamos a alcanzar Banda PM3 En el escenario Que agrupazo mis amigos Mis estimados amigos Que agrupazo felicidades Felicidades Déjenme decirles amigos Que este tipo de música Nació en esta región Del occidente del país Que viene siendo aquí En Bellavista Vía Corona Y toda esa parte de acá Ese ritmo únicamente Se empezó a escuchar En esa área Y a partir de ese momento Ya empezó En todo el mundo Y ahora sí Claro que sí Con el apoyo de todos ustedes También se fue extendiendo Un poquito más Y aquí la tienen todavía Hasta el 2016 Y creo que va todavía Para rato Va para rato Pues mi querida reina Tenemos un reconocimiento Así es Caudillo Queremos entregar este reconocimiento A la banda BM3 Dice esto El gobierno municipal De Zacualco de Torres Jalisco El programa de televisión Escenarios musicales Súbele, súbele, súbele Y el canal 21 Otorga el presente De reconocimiento A la banda BM3 ¿A qué banda muchachos? ¡Banda BM3! Eso es todo muchachos Gracias por estar aquí Gracias por su valiosa Participación En el festejo Del décimo aniversario Del programa de televisión Escenarios musicales Realizado en el marco De las fiestas torrecales De Zacualco de Torres Jalisco Gracias muchachos Felicidades Y que sigan los éxitos Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Que se escuche Hasta las playas De Guanajuato ¿Cómo que cuál playa De Guanajuato? Ahí está Un restaurante La playa No se crean Gracias muchachos Gracias Gracias a todos Ustedes amigos El aplauso fuerte Para despedir la banda BM3 Que se escuche fuerte Gracias muchachos Hayan Sonidos musicales Coatlán Destilado de Gave Gourmet Presenta Coatlán Sabor único Para disfrutar Tus momentos Pedidos al teléfono 343-43-10199 Celular 3414-367-189 Coatlán Sabor único Para disfrutar Tus momentos Gracias Gracias Seguimos nosotros En el festejo Del décimo aniversario De escenarios musicales Y pues nada más Y nada menos Ellos acaban de bajar Del escenario Son la banda BM3 Eso es todo Muchachos Con la energía Todo lo que da Cómo se sienten Después de haber Estado en el escenario Claro que sí Nos sentimos muy a gusto Muy contentos Por haber participado Hoy en este día Y muchísimas gracias A toda la gente Que se dio la oportunidad De visitarnos Hoy este día 7 de agosto La banda Aprendió toda la gente Todos estábamos así Como que bueno Bailando Hablando Cuando subió La banda BM3 Todos se pusieron A bailar Y todos cantaban Y bailaban Con este ritmo Que a mí en lo particular Ya solo se había mencionado Me encanta la tecno banda Sí la verdad Te vimos que estabas Ahí abajo del escenario Estaba con ganas De que te subieras Al trigo Que no estás Para bailar Sí verdad Me iba a subir A tocar ¿Sabes algo Que me sorprende mucho? Los chicos Que tocan el saxofón Y aparte Los clarinetes ¿Quiénes son? Por acá ¿Verdad? A ver corazón La embocadura ¿No? Para tener No sé El saxofón Y el tenete Igual son muy parecidos Pero si tiene Algo de diferencia Sí Bueno yo empecé Con el clarinete Y es algo Difícil Tomar la embocadura Que es Y hacer el cambio En los saxofones Porque es todavía Más grave Es más grave Y a ver Por acá Tú también tocas ¿Verdad? Sí es No la verdad El saxofón Es algo bonito Romántico Y tocarlo Es como tú expresas Todo lo que sientes Y disfrutar Más que nada Tocada saxofón Y clarinete La banda BM3 De Bellavista Jalisco ¿No es así? Sí Así es Él es el pequeñito También está pequeñito ¿Cuántos años tienes? 18 18 Oye Los eliges La otra vez Que fuiste Al set de escenarios musicales Iba por un chico madurito Ahora ya tienes A los bebés Los explotas Ahora sí Los dejaron Estaban chiquitos Así No puede ir Porque no puede ir solo Tiene que ir su mamá Ahora sí Vieron para acá Ya una larga trayectoria Con los chiquitos Con los grandes De la banda BM3 Y bueno pues hoy Aquí en el escenario De escenarios musicales En el décimo aniversario Algo que quieran agregar A la gente Al público Que los ve Por toda la zona sur de Jalisco En Colima En Manzanillo En San Luis Potosí Todos los alrededores Pues un saludo Para todas las personas Que nos están viendo En este momento Y la gente Que nos ha escuchado Ya tenemos Desde 2001 En la banda Se dice que Nos ven de nosotros Y también aquí estamos Nosotros somos banda BM3 Nos equivoquen Así es Nosotros seguimos Aquí en el festejo Del décimo aniversario De escenarios musicales Súbeles 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 Coatlán Destilado de Gave Gourmet Presentó Coatlán Sabor único Para disfrutar Tus momentos Pedidos al teléfono 343 43 10 199 Celular 3414 367 189 Coatlán Sabor único Para disfrutar Tus momentos Escenarios Musicales Escenarios E iluminación Cometa Número uno En la fabricación De estructuras De aluminio Para iluminación Y sistemas De elevación Profesional Gran soporte Mini jeans Cañones Hamburguesas Canas Y estructuras Todo fabricado Con tecnología De punta Ventas directas De fábrica Avenida Venezuela Los Carranza 3828 Fraccinamiento Veneziano Carranza Teléfono 0133 36 60 74 10 Zapopan Jalisco Surtimos Pedidos Foráneos Escenarios Y iluminación Pobreza Tradicionales Taquitos Enchilados Doña Rosa Exquisitos Tacos Hechos A mano Con masa De mixtamal Número uno En tacos Torteados Ubicados En rayo Número 339 En el barrio De las cebollas Teléfono Al 01326 423 0825 En sacualco De torres Jalisco Tradicionales Taquitos Enchilados Doña Rosa Desde Guadalajara Jalisco La capital musical De México Transmite Para todo el mundo La jalisciense Más mexicana Hace un momento Platicamos José Cruz Lo importante Que ha sido El programa Para los talentos Que hoy estamos presentando Se han dado a conocer Agrupaciones Que ya tienen años Pero también Se ha abierto Una ventana Para esas agrupaciones Que lamentablemente No han tenido Todavía esa proyección Pero que gracias A tu programa Bueno pues han tenido Esta oportunidad Y el día de hoy Quiero yo felicitar Como lo dice Hace un momento A toda la gente Que está trabajando Detrás de nosotros Obviamente estamos aquí Muy a gusto Platicando Pero atrás Hay todo un equipo De trabajo En la gente De Canal 21 La gente Del staff De escenarios musicales La gente Del ayuntamiento Que nos está apoyando Y que nos ha dado Todas las facilidades Para estar El día de hoy aquí Y creo que eso La gente también Les pediría yo Un aplauso Para toda esa gente Que no se ve Pero que está Que está trabajando Acá atrás de nosotros Por favor Un fuerte aplauso Y otra cosa También déjenme decirles Amigos A veces que salimos Al frente al micrófago Tenemos toda una responsabilidad Para con todos ustedes Y en verdad A veces A todo el equipo De producción Acá los técnicos A veces los traemos Así a la cadera Y a veces Ellos trabajan Creo que Cuando usted viene A disfrutar un baile Un evento aquí El escenario Se pone desde tempranito Los músicos Están desde Los técnicos Están desde temprano Y cuando se acaba El baile Todos se van a descansar Y los técnicos Se quedan todavía Acomodando Sus cosas La verdad La verdad Felicitaciones muchachas A todo el equipo De producción Del staff Todos este Audio e iluminación Cámaras A todos ustedes Muchas gracias Ya estamos listos muchachos ¿Qué les parece Mi querida Reina? Así es Pues vamos a seguir bailando Vamos a seguir moviendo el bote Ellos son Los tropilocos De Tony López Los tropilocos De Tony López Sacó algo de torres Señores Con la cumbia Fue la noche de cumbia Donde te conocí Desde entonces Desde entonces Mi cielo Vives dentro de mí Cuando no estás conmigo Desde el osiento morir Sé muy bien que es pecado Vivir así Pues los dos nos amamos Y podremos seguir Cuando no estás conmigo Cuando no estás conmigo Desde el osiento morir Cumbia Cumbia Tropilocos Todo el mundo Todo el mundo A bailar Con la cumbia Venga La cumbia Qué es la cumbia Tropilocos Tom, 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 tom Tom, tom, tom Tropilocos De Tony López Fue la cumbia Qué es la cumbia Eso A ver a cuánto Le corre todo el mundo Bailando Con la cumbia Qué dice Así, así, así Chiquitita Fue la noche de cumbia, donde te conocí Desde entonces mi cielo, vive centro de ti Aunque tú tengas sueño, solo te quiero a ti Sé muy bien que es pecado, vivir así Pues nosotros nos amamos y podremos seguir Cuando no estás conmigo, te se los siento morir ¡Cumbia! ¡Troque y loco! ¡Ay, ay, ay! ¡Así, chiquitita! ¡Ale! En palacio de amor, que te construí Si tu dueño se opone, no lo podrá destruir En palacio de amor, que te construí Y verás, vida mía, ya nunca vas a sufrir En palacio de amor, que te construí Y verás, vida mía, ya nunca vas a sufrir ¡Ejé! ¡Es la cumbia! ¡Ejé! ¡Ay, ay, ay! ¡Así, así, chiquitita! ¡Vamos todo mundo a bailar! ¡Ejé! ¡Tropi, loco! ¡Metony! ¡López! ¡Ejé! ¡Ejé! ¡Esa cuatro de Torres! ¡El aplauso! ¡Eso, eso, eso! Vamos a agarrar fuerzas, vamos a agarrar ánimo para bailar esta noche Porque esta noche es una gran celebración El décimo aniversario de escenarios musicales Así es que esto es una fiesta Vamos a bailar, vamos a gozar todos juntos Con un poco de ritmos tropicales Y cumbia a ritmo de los tropilocos De Tony López Claro que sí, señores Vamos a continuar, vamos a seguir adelante con la música Y vamos a dar salud para todas las agrupaciones Que están trabajando para este gran evento Y un saludo y un aplauso, señores Para Caudillo Y escenarios musicales en su décimo aniversario ¡Venga, aplauso! Y seguimos con esto que dice Uno de los ritmos que compite Con los tropilocos es el ritmo de cumbión, señores ¡Ey! 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 ¡Venga, movimiento! ¡Venga, movimiento! ¡Ay, va, 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 va! ¡Ey! ¡No te los quites, no te los quites, mi amor! Yo me encargo de eso ¡Ándale, saco algo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Fénale, bonito! ¡Vue, va, va! ¡Los tropilocos! ¡Ey! 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 ¡No te quites las zonas porque la jaiva te va a morder! ¡Va a morder! ¡Va a morder! ¡La jaiva te va a morder! ¡Va a morder! ¡Va a morder! ¡La jaiva te va a morder! ¡Se te empezó a bañar! ¡Ey! 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 Esta jaiva, esta jaiva, esta jaiva, esta jaiva, esta jaiva mordelón Si te mueve, pica el talón, también la cola Si te mueve, ya te pica el talón, también la colita Échala para acá, el movimiento Saludos para la gente de Guadalajara ¡Sí! ¡Sí! ¡Sigue moviendo! ¡Los Trapilocos! ¡Sí! Esta jaiva, esta jaiva, esta jaiva mordelón Esta jaiva, esta jaiva, esta jaiva mordelón Si te mueve, pica el talón, también la cola Si te mueve, ya te pica el talón, también la cola La jaiva, esta jaiva, esta jaiva mordelón Si te mueve, ya te pica el talón, también la cola Si te mueve, ya te pica el talón, también la cola ¡Sí! ¡Sí! ¡Sigue moviendo! ¡Los Trapilocos! ¡Sí! ¡Venga, vamos a ver esto! ¡Eso! ¡Muy bueno! ¡Ese es el aplauso, que se oiga! ¡Claro que sirve el aplauso, señores! ¡Acuargo de Torres! ¡Acuargo de Torres! ¡Musicales! Así nos vamos con esto de la segunda producción discográfica de Los Tropilocos de Tony López. Esto es para todos ustedes y se llama Mamacumbia. Así, 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 chiquitita. ¡Muévelo, muévelo, muévelo, Barbie! ¡Gózale, gózale, chiquitita! ¡Muévelo, muévelo! ¡Jeje! ¡Eso! ¡Muévelo, muévelo! ¡Eso! ¡Eres tú la diosa! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muéve, muévelo, muévelo! Bailaje, baila esta cumbia, bailaje, con la cedura, bailaje, baila esta cumbia, con mi guachete, segre. Suena la cumbia, suena la cumbia, trap, 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 trapilocos. ¡Eso! Trapilocos de Tony López, así así chiquitita, baila, baila. Eso sacó alto de Torres, así baila la cumbia. Ay, mi mamá cumbia, eres tú la diosa, con la luna llenada comienzo tu ritual, y hechiza una magia cuando empiezas a bailar. Ay, mi mamá cumbia, eres tú la diosa, marcan tus caderas el sonido del tambor, y tu piel morena ha enflujado mi acordeón. Bailaje, baila esta cumbia, bailaje, con la cedura, bailaje, baila esta cumbia, con mi guachete, segre. ¿Cómo dice? Bailaje, baila esta cumbia, bailaje, con la cedura, bailaje, baila esta cumbia, con mi guachete, segre. Bailaje, baila esta cumbia, bailaje, con la cedura, baila esta cumbia, con mi guachete, segre. ¡E se la натrea buster! ¡Cena, cena, cena la cumbia! Drán, laberaje, trape-trapepe.. ¡ WOOF! ¡UE hin! ¡PE LO QUE RICO MAMBI! ¡GOZA MY GUK Ahora más que nunca, que necesito cuento a mí No abandones mi amor, que me he pegado a ti No puedo sobrevivir, necesito tu calor Ahora más que nunca, que necesito cuento a mí No abandones mi amor, que me he pegado a ti No puedo sobrevivir, necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme Llevando de mis sentimientos, llevando de mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme Llevando de mis sentimientos, llevando de mis sentimientos Con la inmediata ¡Tapilagas! ¡Para ti la cumbia! ¡Fuera cumbia! ¡Fuera cumbia! ¡Como sufro! ¡Como sufro! ¡Ay! Que te lo debo saber que sigo un paso más en tus senderos de amor Y que te vas a marchar sin motivo ni razón, lo dice mi corazón Que te lo debo saber que sigo un paso más en tus senderos de amor Y que te vas a marchar sin motivo ni razón, lo dice mi corazón Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme Llevando de mis sentimientos, llevando de mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme Llevando de mis sentimientos, llevando de mis sentimientos Con la inmediata ¡Trap, trap, 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 trapilagas! ¡Para ti! ¡La rica cumbia! ¡Eso! ¡Win y la cumbia! ¡El aplauso! ¡Escenarios e iluminación cometa! Número 1 en la fabricación de estructuras de aluminio para iluminación y sistemas de elevación profesional Gran soporte Mini jeans Cañones Hamburguesas Canasas y estructuras Todo fabricado con tecnología de punta Ventas directas de fábrica Avenida Venezuelo Carranza 3828 Fraccionamiento Venezuelo Carranza Teléfono 0173-3660-7410 Zapopan, Jalisco Surtimos pedidos por años ¡Escenarios e iluminación cometa! Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Exquisitos tacos Hechos a mano Con masa de mixtamal Número 1 en tacos torteados Unicados En rayo número 339 En el barrio de las Cebollas Teléfono al 01326-423-0825 En Sacualco de Torres, Jalisco Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Y mientras vamos a seguir bailando con este tema También de la producción de Los Tropilocos ¡Suscríbete! 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 ¿Están moviendo? Los copilosos ¿Están moviendo? ¡Me voy a金ami! ¡No vSSI! ¡No vSSI! Caminando y me ando, sí, sí. ¡Sí! ¡Oiganlo! ¡Y señores! Lavando las zapatillas, las alizas, ¡hey! ¡Sí, crían! ¡Ay, guía, me ando moría, me voy, guía, me ando moría, me voy! Caminando y me ando, sí, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí se nota, muchachos, gracias por estar en el aniversario del escenario musical y bueno, un éxito total los tropilocos y bueno, pues ya andaban acá, los agarramos sin fragante porque ya andaban ellos ya queriendo bailar acá con las demás agrupaciones que tenemos, los tropilocos de Tony López, ¿qué esperamos de los tropilocos? ¿Qué viene para el público? Bueno, pues antes que nada, las gracias por la invitación aquí a Sacualco de Torres, estamos estrenando ya, o estamos por estrenar el segundo disco, esperamos la misma respuesta de la gente, van a estar al tanto de todos estos resultados, vamos a estar en un evento grandísimo en la Expo Ganadera, el mes que entra por parte de las fiestas de octubre, un evento en la Expo Ganadera, estén atentos en las redes sociales. Oye, y ya son de casa, los tropilocos, les estaba comentando acá al muchachón, le decía, oye, ya los tropilocos, me decían, ¿cuándo sale el programa? Y yo, pues de ahí salen los tropilocos en el programa de escenarios musicales. Claro que sí, somos los invitados preferidos de Caudillo y de Reinita, un saludo para escenarios musicales en su décimo aniversario, aquí en Sacualco de Torres, señores, los tropilocos de Tony López presentes en todos sus eventos, escenarios musicales. Me encanta este estilo de los tropilocos, es un estilo diferente, que no estamos acostumbrados aquí en Guadalajara y bueno, pues yo creo que por eso tienen tanto éxito y el que sigue, el que viene. Así es, mira, la verdad es que nos encanta traer todos estos ritmos tropicales acá a Guadalajara y bueno, además la cumbia es la cumbia, la cumbia nunca pasa de moda y le imprimimos nuestro estilo y pues ya ves, la gente le gusta y lo baila y lo disfruta, que es lo importante. Excelente, aparte los lentes, ese siempre es mi pregunta, hoy cuántos trae lentes, dos, acá, a ver, ahora sí quiero que me den el secreto. Déjame decirte que todos traíamos lentes, todos, pero nos agarraste ahorita que estábamos cenando unos ricos tacos y pues ahí los dejaron en la mesa y la respuesta de por qué los lentes, pues lo que siempre digo es la promoción, los agarramos al dos o tres por uno en Aurrera. Ah, perdón, ya me aventó comercial. Gol, gol, al cinco por uno los agarramos porque todos usan lentes, muchachos, oye, la belleza no puede faltar acá escena, Y por acá bailarina, percusionista de todo, Gaby. Ah, mira, pero sabe que si no trae lentes, no es tupiloca. Y significa protección. No es cierto, no, pues estamos muy agradecidos por la invitación, eventos musicales, muchísimas gracias por la invitación. Besito. Por acá los chicos vagos, mira, mira, a ver si puede ser esta toma, nos están tumbando, tumbando, eh, 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 eh. Son, como dice ahí mi rancho, re vagos estos muchachos de los tropilocos. Chicos, gracias por estar aquí en el escenario musicales en el décimo aniversario, esperemos que sigan yendo a los eventos porque aparte son altruistas, les decimos, vamos con los abuelitos, vamos a tal evento y siempre están dispuestos los tropilocos. Muchísimas gracias por la invitación Definitivamente como ustedes lo dijeron Nuestros tropilocos son de casa Somos de casa, de escenarios musicales de nuestro amigo Caudillo Y obviamente todos ustedes que son los que nos apoyan Algo más que quieren agregar por acá Nayeli No, pues agradecerle Agradecerle a la gente bonita que nos acompañó Y pues a los que nos están viendo Recuerden nuestras redes sociales Estamos como Tropilocos de Tony López Facebook, Youtube, para que nos sigan Besitos a todos, a todos Tropilocos de Tony López Y ellos son Continuamos ¡Súbales, suja de sube! Coatlán, destilado de Gave Gourmet Presentó Coatlán, sabor único para disfrutar tus momentos Pedidos al teléfono 343-43-10199 Celular 3414-367-189 Coatlán, sabor único para disfrutar tus momentos Por favor, que es muy raro Enanos musicales ¡Ah! ¡Mubia! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Ahh! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Cuando tú me besas algo se me va Se me va la fuerza de la voluntad Cuando tú me besas algo se me va Se me va la fuerza de la voluntad Me temen las piernas, quedo sin razón Es inexplicable toda esta emoción Miramos que yo lo siento aquí Miramos que yo lo siento acá Ay papi, no beses así Tengo suficiente Ay, basta, basta de una vez Ay, mira que voy a caer Mami, yo soy muy feliz Mira, besándote así Mami, yo soy muy feliz Mira, besándote así Ay papi, no beses así Tengo suficiente Ay, basta, basta de una vez Ay, mira que voy a caer El primer material de los turbinos, señores Se suelta esta canción Para ti Ay mami Como sufro Ay, ay papi Cuando tú me besas algo se me va Se me va la fuerza de la voluntad Ay, cuando tú me besas algo se me va Se me va la fuerza de la voluntad Me tiemblan las piernas Me tiemblan las piernas, quedo sin razón Es inexplicable toda esta emoción Ay, cuando tú me besas algo se me va la fuerza de la voluntad Ay, mira que voy a caer Mami, yo soy muy feliz Mira, besándote así Mami, yo soy muy feliz Mira, besándote así Ay papi, no beses así Tengo suficiente Tengo suficiente Ay, basta, basta de una vez Ay, mira que voy a caer Ay papacito Papi, no beses así Tengo suficiente Ay, basta, basta de una vez Ay, mira que voy a caer Mami, yo soy muy feliz Mira, besándote así Mami, yo soy muy feliz Mira, besándote así Ay papi, no beses así Tengo suficiente Ay, basta, basta de una vez Ay, mira que voy a caer Los Topilajos de Tony López ¡Ay! ¡Para ti! Saco algo de Torres Y todo el mundo ¡Eso y el aplauso! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué rico! ¡Muchísimas gracias! Gracias por ver el video.